Vale la pena soñar, vale la pena vivir y me trajo tu miedo Yo te quedaré, hasta el sol contigo yo te ganaré Vale la pena soñar, vale la pena vivir y me trajo tu miedo Yo te quedaré, hasta el sol contigo yo te ganaré Lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien Entendí que la vida no se alcanza si hay interés ¿Qué onda en la barra que el mundo te habla? Sus comentarios son peor que correr y nada, no las más Son peor que correr y nada, no las más No sabía qué pensar, si tirar la proaña o continuar Me he puesto en mi cama pensando que todo acabará Te puedo hacer, seguirte, mirar de atrás o vivir por más Vale la pena soñar, vale la pena vivir y me trajo tu miedo Yo te quedaré, hasta el sol contigo yo te ganaré Y vale la pena soñar, vale la pena vivir y me trajo tu miedo Yo te quedaré, hasta el sol contigo yo te ganaré Y no me prendiré, en ti o te Yo te quedaré, hasta el sol contigo yo te ganaré Y vale la pena soñar, vale la pena vivir y me trajo tu miedo Yo te quedaré, hasta el sol contigo yo te ganaré Y vale la pena soñar, vale la pena vivir y me trajo tu miedo Yo te quedaré, hasta el sol contigo yo te ganaré Y vale la pena vivir y me trajo tu miedo Yo te quedaré, hasta el sol contigo yo te ganaré ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.